El sol es nuestro amigo. Tony estaba muy triste porque su mamá no le dio permiso de salir a jugar con sus amigos, debido a que los rayos del sol estaban muy fuertes. ¿Y mamá no comprende que el sol es nuestro amigo? ¡No me puede hacer daño! El radiante sol saludó alegremente a Tony al ver el mal momento que estaba pasando. Hola Tony, tu madre tiene razón. Es prudente que esperes un par de horas para que junto con tus amigos puedas disfrutar de la tarde soleada y los divertidos jueves. Tony no entendía cómo el sol podía dañarlo, pues a él le parecía muy alegre además de necesario para darnos luz y calor. Déjate explico amigo. La exposición prolongada a los rayos solares pueden ocasionar en tu piel problemas muy graves. ¿Entonces mamá están lo correcto? Así es. Los primeros años de tu vida son la etapa en la que pasarás más tiempo expuesto a mis rayos solares. Y estos pueden ocasionar en tu piel problemas muy graves. Bueno, afirmó el radiante sol. Tony se alarmó, pero se tranquilizó una vez que el sol les dijo que es fácil prevenir y curar cualquier daño en la piel si este es detectado a tiempo. Lo primero que debes considerar es usar todos los días protector solar. ¿Aunque esté nublado? Sí. Úsalo siempre, con un factor de protección solar mayor a 50. Los bebés de 6 meses en adelante también lo pueden usar. Tony sabía que podía confiar en su amigo el sol y recordó que su mamá le pide aplicar el bloqueador solar 30 minutos antes de salir de casa y reaplicarlo cada 4 horas. Aunque esto a veces lo desespera, comprende que es por el bienestar de su piel. Así que tendrás que ser paciente amigo, porque de 10 de la mañana a 4 de la tarde mis radiaciones solares son más fuertes, por lo que se recomienda evitarlas. Entonces, dijo animoso el sol. Ya sé, me pondré debajo de la sombra de un árbol y usaré prendas de manga larga con colores clavos. ¿Crees que eso puede ayudar? ¡Pabuloso! ¡Claro! Con eso estarías protegiéndote aún más. Puedes usar un sombrero también. Mis amigos se pondrán muy contentos cuando les cuente todo lo que me has enseñado, sol. Tony comprendió que la prevención es muy importante y no tardó en compartir lo aprendido. Todos sus amigos supieron que el sol es su amigo, pero también que deben cuidar el tiempo que pasan expuesto a los rayos solares. ¡Cuido mi piel siempre! ¡Ya sabemos cómo hacerlo de forma correcta! ¡Yo uso sombrilla! ¡Hurra! ¡Gracias, sol! Desde entonces, Tony ya no se molesta más cuando mamá le pide esperar un poco más de tiempo para que los rayos de su amigo el sol estén menos fuertes. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Gracias, Fundación Piel con Vida! ¡Vamos a ver! ¡Nome, no! ¡No, no! ¡Y-jas, debts, caos, caos! ¡Andros, Jiménez! ¡No, no!